¿Cómo gestionar tu pánico de hablar en público? Antes de dar una presentación, se te acelera el corazón, empiezas a sudar, se te seca la boca y te cuesta respirar. ¿Sabías que la mayoría de personas teman más hablar en público que la muerte? Aquí te comparto 5 maneras de reducir tu pánico de hablar en público. 1. Respira. Siéntate en una silla, respira hondo y aguanta la respiración. Expira muy lentamente. Hacer esto cuatro veces seguidas, serás capaz de calmar tu cuerpo en menos de un minuto. 2. Calma tu mente. Silencia todas las voces internas de autocrítica. 3. Da un breve paseo o escucha música relajante. 4. Ríe. Rir no solo te distrae del miedo, sino te disminuye la tensión. 4. Visualiza. El coach de comunicación Nick Morgan, autor del libro Trust Me, nos recomienda varias técnicas para reducir la ansiedad y el miedo. 5. Recuerda los puntos débiles de tu público. Recuerda que la audiencia, igual que tú, no son perfectos. Recuerda esto y ayudaría a calmar los nervios antes de dar una presentación. Si este corto video te ha resultado útil, por favor, déjanos saber con un like. Y muchas gracias por escuchar. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!